Luego de sus últimos resultados, las críticas contra Sergio Checo Pérez están a la orden del día entre personajes de la máxima categoría del automovilismo, y en esta ocasión el neerlandés Franz Verschur, comentarista neerlandés de la Fórmula 1 fue quien juzgó el rendimiento del piloto mexicano. Verschur consideró inexplicable la decisión de la escudería de las bebidas energéticas de ofrecer una renovación de contrato por dos años al ministro de Defensa, decisión que opinó perjudica a los de Milton Keynes para conseguir sus objetivos. El analista puso de ejemplo lo sucedido actualmente en el campeonato de constructores, donde Red Bull sigue siendo líder por un menor margen que la campaña pasada gracias a los puntos obtenidos por el tricampeón mundial Max Verstappen, quien sacó un valioso triunfo en el Gran Premio de Canadá, mientras Checo se fue sin puntos en Montreal y en Mónaco. Incomprensible que a ese hombre Checo Pérez se le haya dado un contrato de dos años de duración. Hace tanto daño que ni siquiera genera tanto. No consigue ningún punto para el campeonato de constructores, así que eso también es una tragedia. Max Verstappen tiene que hacerlo solo. El periodista de los Países Bajos tiene la teoría de que el tapatío sigue con Red Bull porque Christian Horner busca mantener un ambiente de armonía al interior del equipo, sin embargo, para Verstur el japonés Yukitsunoda, quien milita en la filial de la escudería, haría un mucho mejor trabajo que Checo Pérez, por lo que solicitó a la escudería el cambio a pesar de la reciente renovación. Pon a Yukitsunoda y cámbialos. No lo entiendo. Tal vez hicieron esto para devolver la paz al equipo, poniendo a Checo Pérez, pero no creo que sea una buena historia desastre de ese tipo.